¡Hermanito! ¡Dime! ¡Estamos en un nuevo vecindario! ¡Mira, hermanito! ¡Hoy una espada gigante! ¡De diamante! ¡Atrás tuya! ¡Atrás tuya! ¡Hermanito! ¡Hermanito, está ciego! ¡Se está ahí delante! ¡Hermanito, esa de piedra! ¡Mira, allí! ¡Dentro es tuya! ¡Es la mejor de toda, güey! ¡Hermanito, no! ¡La mejor es la del Nether! ¡Mira! ¡Y parece que es una casa! ¡A ver, vamos a hablar con el vecino! ¡Hola! ¡Mira, un perro! ¡Hola! ¡Bienvenidos! ¡Oye, cómo se entra a tu casa! ¡Ah, bueno, venga, venga! Por acá, por la parte trasera de la casa ¡Ah, vale! Que tiene una puerta Yo pensaba que había que volar Para subir a esta casa Porque como es tan grande ¡No, no, no! Porque nadie es hacker acá ¡Ah, oye! Y una cosa, perrito Es que mi hermanito quiere una espada de diamante Le compra tu casa ¡Hola! ¡Sí, güey! ¡Dame todo! ¡Te asalto, güey! ¡No, no, no! ¡Hermanito! ¡Hermanito, tú no eres un ladrón! ¿Cómo que te asaltas? ¿Tú no eres un ladrón, hermanito? ¿Cómo le vas a robar? Te digo que hay una espada de diamante ¡Oh! ¡Pues dámela a mí! ¡Pues dámela a mí! ¡Dámela a mí! ¡Que yo no soy ladrón! ¡Yo no robo! ¡Mi hermanito es que es tonto! ¡Ah, no! No tengo espada, pero tengo diamante Si quieren, tomen ¡Oh! ¡Hermanito, diamante! ¡Hermanito! ¡Mío, mío, 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 mío! ¡Es bonito! Y bueno, chicos Recordar de darle like al vídeo Y suscribiros Si no queréis que estos perritos bebés Mueran ahogados en la lava Así que, rápido En estos siguientes 10 segundos Tenéis que Darle like al vídeo Y suscribiros Activando la campanita Para que estos perritos bebés No mueran Y bueno ¡Dentro vídeo! ¡Es mío! ¡No me robes! ¡Es mío! ¡Será feo! ¡Será feo! ¡Será feo! ¡Ah! Bueno, yo me llevé cuatro ¡Ah, hermanito! Bueno, después me lo repartimos Como no soy malo Como no soy malo, güey Te lo doy ¡Hermanito, te tiro! ¡Cuidado! ¡Una, dos, tres! ¡Te doy uno! ¡Ah, bueno! ¡Muchas gracias! ¡Ah, bueno! Bueno, perrito Es que mi hermanito ¿Sabe lo que pasa? Que es que es muy travieso Entonces Siempre nos pegamos entre los dos Porque es que No nos caemos muy bien De hecho, él es muy feo Y es muy guapo ¿Has visto? Eso es lo ¡Ah, hermanito! ¡Tiene envidia! ¡Tiene envidia! ¡Que tiene envidia! ¡Que tiene envidia! ¡Que no es más guapo que tú! ¡Tiene envidia! A ver, ¿quién lo dice? Tú, güey ¡Nadie más, güey! Pues yo Y la rata también La rata también Dice que soy muy guapo Y tú Tú eres muy feo ¿Sabes por qué? No quieren pasar a ver mi casa Ah, ah, ¿qué tal? En vez de pelearse Ah, bueno, vale Está bien, está bien ¿Pero qué nos vas a dar? ¿Nos vas a dar comida? ¿Se ve chico? Les voy a hacer un tour, sí Les puedo dar más manzanas Si quieren Ah, vale Pues muchas gracias Oye, pero una cosa Mi cocina y eso ¿Y no te da claustrofobia Estar aquí tan chico? Es que A nosotros estamos acostumbrados A vivir en casas grandes De hecho, mira, hermanito Es que soy un perrito Mira, hermanito Mi cabeza No podemos ni saltar En el techo Da en el techo Hermanito, espérate No se puede saltar Ni aquí arriba Tampoco, ¿eh? Pero bueno Eso digo yo Una cosa ¿Cómo has podido construir Tu casa de diamantes? ¿Cuánto tiempo te ha durado? Exacto, güey Es que el inglés El inglés me ayudó Y bueno Como me ayudó el inglés Ahora, bueno Todos los beneficios Gracias al inglés ¿Has podido conseguir todo esto? Sí, sí, sí Hermanito, aprende inglés ¿Tú qué sabes decir? English Hermanito, eso es chino No inglés Ah, bueno Eso es chino Ah, bueno Hermanito Pues podemos hacer una cosa Podemos hablar chino Y así podemos ganar dinero Sería buena idea Oye ¿Tú sabes a quién Le podemos enseñar chino Para que nos dé dinero? Entren a openchino.com Ah, bueno Hermanito Se ve muy fiable Esa página Se ve muy fiable Esa página Bueno, pues Vestino Tú no puedes Tú no puedes dar una casa Para dormir Es que no tenemos nada Bueno, sí Unos diamantes Que nos acaba de dar Pero solo eso Bueno, venga Sí, güey Apenas tenemos una espada Bueno, yo tengo nomás Hermanito Hermanito no me dé de madera Que no me gustan Las espadas de madera Bueno, entonces de piedra Ah, bueno Pues muchas gracias Bueno Yo tengo de diamantes Entonces nos va a dar esta casa Sí, sí, sí Pero no es gratis ¿No gratis? ¿Cuánto nos va a cobrar? No, no, no Cinco diamantes Hermanito, sáltale ¡Corre ahora! ¡Asáltale! ¡Pero dale tú! ¡No, dale tú, güey! No, no, no Que tú eres ladrón Yo no soy Bueno, toma Ah, pues yo te lo diga Hermanito Vale, vale Toma, te doy diamantes Te doy diamantes Mira, te doy uno, dos Uy, pues ya está Ya te dimos Y uno de propina Bueno, bueno Ok, ok, gracias Bueno, que tengas un buen día, eh Chao Bueno, dale, chao Hermanito, hermanito Cuéntame ¿Cómo conseguiste esta espada de diamantes? Si somos pobres Pues fácil Mira, mira El espada había cofre ¿No te diste cuenta? Ah, ah, sí Había cofre No, no me di cuenta Mira, como es Mira, eso Como esos bloques de diamantes Ahí al lado Son bloques Pero de chulques Ah, ¿en serio? Oye, no, no me di cuenta Pero, hermanito Vamos a ver si hay algo en estos cofres El monito está vacío No hay nada ¿Ah? Somos pobres No tenemos ni cama Mira No tenemos ni cama Ah, bueno, pero ahora mira, wey Ahora sí tenemos, wey Mira, wey Uh, monito No ve tú lo que robaste Si robaste una poción y todo Oye, pero mira Me lo voy a llevar todo Mira Eso digo yo Eso digo yo Hermanito Ah, bueno A ver Hermanito, una cosa Y no te has dado cuenta De que no hay cama Ah Uy, una cama invisible ¿Pero esto cómo puede ser? Ah, bueno Me di una cama, hermanito Bueno Oye, pues ya hasta pedimos Eh, y yo tengo otra Ya tenemos ¿Esto cómo puede ser? Ah, bueno Hermanito, tres camas Bueno, somos brujería ahora Ah, sí Somos brujos, hermanito Oye, pues podríamos ganar dinero Haciendo brujería Sí, wey Oye Una cosa, hermanito ¿Qué es esto? Hay una sala secreta ¿Y qué? A ver Hay una escalera, wey Hermanito, que hay otro cofre Ay, pero no hay nada Vamos a bajar, wey Porque estás gordo, hermanito Después de las vacaciones Engordaste mucho Ahí está Baja Hola, wey Mira, no hay nada Uy, hermanito Que hay un libro Y que hay diamante también Pero lo llevo yo Y hermanito Pero yo Mira, abre este cofre Que también hay lana Azul Y cordero Para mí, para mí, para mí Para mí Hermanito Creo que han matado alguna oveja Con mi lana, eh Por eso hay lana azul Hermanito Que te has comido A una ovejita de mi especie No seas malo Sí, wey, está rico A ver, voy a leer el libro Hola, soy Antonio A los nueve años Sufrí Eh, porque el vecino Se comió a mi familia Por favor Matar al vecino Como venganza Hermanito Que el vecino perro Se comió a la familia Del antiguo niño Que vivía aquí Que tenía tan solo nueve años ¿Y el cadáver? Eh, pues no lo sé Hermanito No está aquí ningún cuerpo Yo creo que se lo comió también Ah, bueno Se lo comió Por eso Por eso no está Eh, espera Se me ocurrió una idea, wey ¿Qué idea? Se me ocurrió una idea Mira, como va a ser de noche, wey Les vamos a la noche Y les vamos a robar, wey ¿Les vamos a robar más? Pues hermanito Yo tengo una idea Vamos a tirar nuestra poción Oh, hermanito ¿Qué es? A ver, ¿qué nos ha dado? Pues no sé La tenía en el inventario Creo que era una poción Oh, qué sé yo El hermanito que nos llaman a la puerta Hola Eh, hola Uy, que está lloviendo Que está lloviendo Sí, sí, sí Vale, que me mejo Les quiero contar algo rápido Entre, entre en casa Que se moja Venido Gracias Ahí, ahí Viene 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 Bueno, bueno Les voy a contar algo Súper rápido Solamente Bueno Les quiero decir Que bueno Esta noche haré una parrillada No sé si se quieren venir Ah, pero para comer Parrillada, este es el agua Para comer Pero si hay agua ¿Cómo vamos a comer? Va a estar mojado Va a estar mojado No, a la noche A la noche Segundo para llover Y bueno, vecino Entonces, ¿qué va a haber de cenar? Bueno Hay terneras Vacas ¿Cómo que terneras? ¡Hermenito! ¿Cómo? ¿Pero cómo que terneras? Pero, pero ¿Qué? Mátalo, güey Te dio una espada Hermanito, lo mato Con la espada de madera Espérate No, güey Lo mato con la zanahoria Con la zanahoria Toma zanahoria Toma Te voy a hacer vegano De un puñetazo Toma, vegano Toma, come zanahoria Bullying ¿Cómo que bullying? Hermanito Eso se come Eso se come, hermanito Eh, no sé Hermanito, mira Cómo a un animal de tu especie Oh, hermanito Te acabas de comer un gato Mira, te acabas de comer carne de gato ¿Cómo? ¿Cómo? Eso era carne de gato Estoy viendo Ya no está lluviendo a medianoche Ah, es verdad Ya no hay lluvia Hermanito, un murciélago Coronavirus Hermanito, cuidado Ven aquí, güey Ven aquí, güey Pero, hermanito ¿Por qué lo mata? ¿Qué te lo va a comer? Porque tiene Sí, güey Tenía hambre, güey Pero, hermanito Hermanito, cuidado Que de los murciélagos Viene el coronavirus Mucho cuidado Mate, güey Uy, que me mata No, no, no lo mate Bueno, venga Vamos a cenar ya la parrillada Venga Bueno, bueno A ver Venga, venga Aquí abajo No, no, no Por ahí no se pasa Hermanito Que no se permite entrar Espérate Ven, hermanito No entre Hermanito, no entre Ven, ven No, que muy guay Hermanito, eres muy gordo A ver, espérate Que le voy a contar una cosa A mi hermanito Hermanito, sube arriba A la espada Ven, hermanito Ven Hermanito, ¿qué te parece? Tu visita arriba, güey Ah, bueno Pues subimos arriba Subimos arriba, hermanito Venga, ¿qué te parece, hermanito? Si después de cenar Cuando nos vayamos Y el perrito Se vaya a dormir ¡No! ¡Hermanito! ¡Te caíste! ¡Cuidado! Ay, Dios mío Qué tonto eres Qué bueno que caigo de pie, güey Hombre, porque eres un gato Porque si no te matas Eso soy yo y muero Bueno, que digo, hermanito Que después Cuando nos vayamos Después de cenar ¿Le podemos entrar En esa sala secreta? Porque ponernos a entrar Ok, güey ¿Vale? Ok, güey Pero el perro está ahí No sé si lo está escuchando No, no, no Escucha ¡Perrito! ¡Hola! ¡Vamos a comer! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Uy! Dale, dale A mí me gustan más las zanahorias No, me gustan las zanahorias Y las manzanas, ¿eh? Me gustan Porque están muy dulces Bueno, tomen, tomen Tengo manzanas Perfecto, perfecto Muchas gracias, vecino Oye, pues me voy a craftear Les quiero contar algo Dime, dime Mi tío que trabaja en un mercado Me dio diamante Y con esos diamantes Pues me voy a craftear una armadura ¡Listo! Yo ya tengo Bueno Yo también Bueno, les cuento Venga, cuéntame Hace unos años Vinieron unos vecinos Era como una familia No sé Sí Un chico de nueve años Más o menos No sé bien qué eran Sí Pero parecían como unas ovejas Sí Entonces una vez me dijeron Que yo era tacaño Y que no sé qué Me robaron Entonces yo agarré por la noche Y los maté a todos ¡Oh! ¿Pero por qué los mataste? ¡Pobrecito! ¿Y por qué lo cuentas eso también? ¡Y tiene nueve años! ¿Y por qué lo cuentas? ¡Que vaya a la cárcel! ¿Cómo que tus amigos? Se te acaban de reconocer Ustedes no digan nada Porque los matará a ustedes ¡¿Cómo?! ¡Helmanito! ¡No me he gastado de muerte! ¡No me he gastado de muerte! ¡Nosotros tenemos madura, güey! ¡Helmanito, cuidado! ¡Helmanito, no me he matado! ¡Helmanito, no me he matado! ¡Pobrecito! ¡No te ha hecho nada! ¡Nosotros no somos asesinos! ¡Oh, qué pobrecito! ¿Cómo que? ¡Me he pegado como si... ¡Tengo contacto! ¡Mira, güey! ¡Helmanito, calla! ¡Que tienes contacto! ¡Helmanito, voy a matar, güey! ¡Te voy a matar, güey! ¡Helmanito, párate! ¡Que si no nos va a matar! ¡Nos va a matar! ¡Te va a hacer... ¡Te va a hacer solomillo de cerdo! ¡Aunque no seas un cerdo! ¡Para mí en parrichada! ¡No, no, no! ¡Helmanito, vámonos! Bueno, cenamos otro día, vecino. ¡Adiós! ¡Helmanito! ¡Helmanito, ¿dónde fuiste? ¡Estoy aquí, güey! ¡Helmanito, a la sala, a la sala secreta! ¡Helmanito! ¡Estoy lleno de cofre! ¡Lo voy a robar, lo voy a robar! ¡Ok! ¡Lo voy a robar! ¡Helmanito, baja, baja! ¡Entré de una, güey! ¡Helmanito, no estás gordo! ¡Ha adelgazado! ¡Helmanito, mira! ¡Tiene la tele puesta! ¡Y están combatiendo! ¡Y tiene un montón de diamantes! ¡Oh, hermanito! ¡Se apagaron las luces! ¡Nos vamos, nos vamos, hermanito! ¡Volvemos otro día! ¡Corre, corre, corre! ¡Vámonos para casa! ¡Yo quiero comer, güey! ¡Helmanito, ahora te doy comida! ¡He conseguido unas manzanas muy frescas! ¡Que las he robado del cofre! ¡Ah, yo también, güey! ¡Ven, ven, ven, güey! ¡Hermanito, has visto que nos ha contado la historia! ¡Pero qué tonto el vecino, ¿no? Sí, güey, ¿por qué lo cuentas? ¿Por qué lo cuentas? Ahora nosotros lo vamos a contar la policía, ¿verdad? ¿O no? Sí, güey, lo vamos a contar la policía, pero los militares, pues, a los dioses, güey, todos, güey. Lo malo es cómo nos haga a nosotros carne para su asador, hermanito. Yo no quiero, ¿eh? ¡Ah, puede ser que si lo hicimos, puede ser que eso lo va a hacer a nosotros! ¡Claro, nos lo va a hacer como un niño de nueve años ese, al que comió! ¡Oye, oye! ¿Cómo que a la policía? ¡No, no! ¡Qué bien! ¡No, fuera! ¡No! ¡Dicimos que vamos a comer teneras! Estábamos hablando de comer a la policía. ¿Cómo? Queremos matar a un policía y comérnoslo. ¿Verdad, hermanito? Sí, güey. Queremos comer a un policía. ¡Uy, que empezamos a llevar otra vez! ¡Vecino, entre! ¡Entre, vecino! ¡Que se va a mojar! ¡No, no, que no entre! ¡Ah, bueno, tío! ¡Hermanito, que es por parecer amable! ¡Uy, hermanito, mira que truco ha caído! ¡Me dan miedo, hermanito! ¡Me dan miedo de estreno! ¡Va a poder mí! ¡Hermanito, que te va a quedar un trueno en la cabeza! ¡Y te vas a quedar más tonto de lo que estás! ¡No, güey! ¡A mí no me pasa nada, güey! ¡Yo soy hermoso, güey! ¡Te va a quedar más tonto de lo que estás, hermanito! ¡Va a dormir! ¡Nada! ¡Hermanito! ¡Oye, hermanito, que ha sido eso! ¡Se ha escuchado un niño! ¡Wey, deja de dormir, güey! ¡Hermanito! ¡Mira! ¡Hermanito, mira lo que hay ahí en la entrada! ¡Hermanito, hermanito, creo que tienes que leer lo que pone ahí, eh! ¡Que hay una cabeza de un niño! ¡Y pone, vais a morir! ¡Pero, güey, déjame leer, güey! ¡Vale, vale, lee, lee! ¡Vas a comer pescadito! ¡Hermanito, lee bien, hermanito! ¡No te enseñaron en la escuela! ¡A leer! ¡Ah, ahí sale! ¡Vais a morir! ¡Hermanito, está ciego! ¿Por qué te acercas tanto? ¡Hermanito, mira lo que hay encima! ¡Una cabeza de un niño! ¡Párate, nos la vamos a llevar! ¿Un niño? Sí, de un niño. Creo que es el niño de nueve años. ¡Hermanito, ¿tiene bigote, a ver? ¡Hermanito, tiene bigote! ¡Oye, hermanito, tú lo único que te fijas es en el bigote, ¿no? ¡Hay una cabeza y tú te fijas en el bigote! ¡Hermanito, no seas pendejo! Bueno, hermanito, lo siento. ¿Tiene comida? ¡Hermanito! ¡Hermanito! ¡Qué sangre! No, es que es chuga, déjame probarlo. ¡Apruébalo, pruébalo! No, mejor no lo pruebo. ¡Hermanito, qué sangre! Y mira que hay una oveja aquí, a ver qué dice. Creo que me va a decir algo, ¿eh? ¡Ovejita! ¿Qué pasa? ¿Por qué hay sangre aquí? ¡Besito, besito, besito! ¡Hermanito, déjalo hablar! ¡Hermanito, cómo que besito! ¡Que yo ya tengo una oveja rosa! ¡No puedo serle infiel, hermanito! ¡No puedo serle infiel! ¡Hermanito, darte un beso con ella! ¡No! ¡Cómo que no! ¡No, me equivoqué! ¡Hermanito, ¿qué has hecho? No lo he visto, lo maté. ¡Vecino! ¡Vecino, una poción! ¡Hola! Para que maten algunas cosas. ¿Cómo? Pues la poción se la dice a mi hermanito, ¿eh? Porque yo le iba a dar un beso. Bueno, depende. A lo mejor no, a lo mejor sí, quién sabe. ¡Oye, vecino! ¡Hola! ¿Tú sabes algo de lo que hay aquí? ¿Por qué hay sangre? ¡Ah, sí, el mensaje es que le dejé. ¿Por qué me puedo mostrarme de la cabeza? No le digan nada a los policías porque van a morir. ¿Pero por qué hay cabezas de sangre aquí? ¿Por qué hay cabezas? Sí, es un mensaje subliminal. ¿Pero lo has puesto tú? Obviamente. ¿Cómo que lo has puesto tú? ¿Sabéis qué es esto? ¡Mirad! ¡Vamos a matarlo! ¡Hermanito, vamos a matarlo! ¡Lo matamos! ¡Hermanito, lo cargamos! ¡Hermanito, no lo cargamos! ¡Hermanito, no me pegue! ¡No me pongo que me pongo nervioso, eh! ¡Os tiro una poción! ¡Os tiro una poción! ¡No sé de qué es! ¡Ay, de que era de regeneración! ¡Me equivoqué! ¡Hero de regeneración! Bueno, perrito, que nosotros vamos a ir a la policía. ¿Ah, qué? Vamos a ir a la policía, pero no vamos a ir a la policía de la tarde. Vamos a ir a la policía a decir que hemos sido nosotros. ¡A comer! ¡Ah, bueno! Les creo, les creo. ¡Hermanito, cómo que es ridículo! ¡Es muy buena idea! ¡Ah, ya! ¿Sabes por qué? Bueno, la verdad es que estamos te lo vamos a ir a decirle, por eso, güey. Por eso, por eso, vecino. Venga, adiós, eh. Que tengas un buen día. ¡Chao! ¡Hermanito! ¡Hermanito! ¡Hermanito, hermanito! ¡Que era una broma! ¡Que no le vamos a decir nada a la policía! Después le vamos a decir que ha sido él. Lo malo es que nos va a matar. Pero bueno, nosotros por lo menos le hemos dicho a la policía. Pero antes de nada... ¡Hermanito! Antes de nada, antes de irnos, ¿vale? Tenemos que hacer una cosa. Mira, tengo un pico, tengo un pico. Venga, vamos a entrar por aquí. Con mucho cuidado. No se vale, yo no tengo, güey. Yo tengo un pico de diamante, hermanito, que lo he robado de uno de los cofres. Venga, róbalo. Yo tengo bloque de diamante. ¡Oh, hermanito! ¡Me caí! Soy un pendejo, hermanito. Soy tonto. Pues sí, es verdadero. A ver, hermanito, espérate. Voy a entrar con mucho cuidado. Creo que por aquí, ¿vale? El vecino tiene diamante. Espérate, me caí otra vez. ¡Hermanito, me caí otra vez! ¡Hermanito, vamos a romper por aquí! A ver. Vale, hermanito. No puedo romper, güey. Hermanito, venga, vamos a entrar, ¿eh? Pero no haga mucho ruido. Creo que me quedo, ¿qué? Vale, hermanito. Creo que me quedo, ¿qué? Vale, creo que no, creo que no. Creo que lo hiciste bien. Vale, por aquí, hermanito. Vale, bien. Uy, hermanito, no accedimos a la sala, ¿eh? Hermanito, no, no, no. ¡Uy! Oye, hermanito, que no ha descubierto el vecino, creo. No, güey, está ahí abajo, está ahí abajo. Vale, vale, vale. ¡Hermanito, corre, corre! ¡Sube, sube, sube! Vale, vamos a robar los cofres. ¡Vamos a robar los cofres! ¡Hermanito, corre, que estoy robando los cofres! Espérate, hermanito, que te salvo. Que robo los cofres. Da igual. Me voy a ir con los cofres. ¡Hermanito, corre! ¡Roba los cofres! Que ahí dentro hay pico. Bueno, bueno, hermanito, creo que te va a ver, ¿eh? Creo que te va a ver. ¿Por qué no lo puedo abrir? Pues no lo sé, yo me lo voy a llevar, ¿eh? Venga, hermanito, nos lo llevamos todo, ¿eh? ¡Untra cabeza, güey! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Untra cabeza? ¡Oh, hermanito, que es la maldición que nos persigue! Vale, tenemos que bajar al sótano que tiene el vecino, que creo que ahí tiene más diamantes, ¿eh? Y pone que no entremos, no sé por qué. Venga, hermanito, vamos a llevarnos todos los cofres que hay aquí. Venga, vamos a llevárnoslo. ¿Tú tienes pico? Vale, perfecto. Sí, güey, ahora sí tengo. Espero que el vecino no nos vea robando, ¿eh? Porque si no, nos va a matar a nosotros y vamos a hacer su propia... Oye, pero una pregunta, güey. Una pregunta. Él no tiene la madura completa, pero nosotros sí, güey. Lo matamos, güey, lo cocinamos. Hermanito, pero es que entonces seríamos asesinos y nos llevarían a la cárcel. Ah, verdad, pues es verdad. Claro, hermanito. A ver, hermanito, voy a llevarme una espada de aquí porque no tengo espada. Vale, ahí, perfecto. Hermanito, entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos del vecindario, pero le explotamos la casa. Aunque yo no tengo dinamita, ¿eh? Sí, güey, yo creo que sí, yo creo que sí. Espera, espera un momento. La craftamos. Yo tengo, güey. La craftamos. ¿Tú tienes, hermanito? ¿Tienes dinamita? Sí, güey, ¿cuánto quieres? ¿Cuánto quieres? Tengo 128. 64, 64. Y dame también activadora, hermanito, activadora, mira. ¡Uy, hermanito, perfecto! Perfecto. Espera, espera, mechero. Ahí está. Ahí, mechero. Muchas gracias, hermanito. A ver, espérate, voy a soltar. ¿Ahora vamos a destruir la casa? Eh, hombre, claro, la destruimos, ¿no, hermanito? Eh, sí, güey, pero no nos va a matar. Eh... Bueno, hermanito, vamos a ver dónde está el vecino, que yo no lo veo. Bueno, la arriesgamos, güey. Hermanito, ven, corre. Ven, a ver, ¿dónde está el vecino? Yo voy, yo voy, yo voy. ¡Uy, hola! Hola, vecino. ¿Qué tal? Al final no hemos ido a la policía, ¿eh? Ah, ok, ok. Bueno, bueno, bueno. Bueno, que tenga un buen día, ¿eh? Nosotros no íbamos ya, ¿verdad, hermanito? Corre, hermanito, explótale, 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 explótale. ¡Vamos! ¡Elmanito! ¡Elmanito, espérate, que no le hemos destruido todavía la espada! Que queda todavía lo más importante, que es donde él vive. Vengan, hermanito, ven. Vamos a subir. Hola, niños. ¡Elmanito, que viene el vecino por mí! ¡Ay, Dios mío! El internet, el internet, hermanito. Vale, vamos. Vamos, es frecuísimo el internet, güey. ¡Elmanito! ¡Vamos! ¡Destruimos todo! ¡Vecino, eso le pasa por matar al niño de nueve años! ¡Se lo merece! ¡Ahora lo destruiré de su casa! Pues vale, destruirá, si no es nuestra. ¡Oy, Dios mío! No, no te importa, güey. No te importa. ¡Tiene mucho diamante, güey! ¡Hermanito, corre! ¡Vámonos con todos los diamantes del vecino! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, vecino, vas a morir! ¡Vecino, vas a morir! ¡Hermanito, ayúdame a matarlo! ¡No! ¡Ayúdame! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lo he matado! ¡Lo he matado! ¡Hermanito, corre! ¡Vámonos del vecindario! ¡Vamos! ¡Adiós!